Un saludo para todos, en este video vamos a analizar lo último que tendremos de novedades en este momento sobre lo que es la ayuda que se va a dar a las personas y por lo tanto que recuperen ese saldo que tenían en la plataforma de Sweet Go de GoArbit. Así que para enterarte de todo esto y más, quédate hasta el final del video. Antes de continuar recuerda suscribirte y por supuesto regalarme tu like y sin ser más comencemos, que esta información es muy relevante. Así que vamos allá. Sí que les estoy preguntando qué iba a pasar con la migración después de que algunos líderes se fueron para otro consejo nuevo. Entonces yo les quiero decir algo. No se preocupen que la migración sigue tal cual. Ojo, cada dato tiene su consecuencia. Y la migración fue un acuerdo que se hizo con Sweet GoArbit. Y que Sweet GoArbit nos iba a respaldar a nuestro apoyo de ustedes. Entonces, la migración se hará únicamente, y hoy lo anuncio públicamente y oficialmente, la migración se hará únicamente con los líderes y sus comunidades y que siguen en Quick GoArbit global y que quieren vivir un proceso real, legal y transparente. Están con los líderes que se fueron, les anularé inmediatamente toda la migración. Alrededor son 6.345 personas que lastimosamente fue una decisión acelerada a la migración. Si ustedes quieren hacer parte de la migración, escriban. Claro, en este momento nos podríamos dar cuenta que este líder, por ejemplo, Pipe Góngora, que es la persona que supuestamente iba a dar la solución y una de las personas cabecillas de los top líderes para responderles por los saldos a la comunidad afectada por parte de GoArbit, simplemente viene con este mensaje. Realmente los líderes que están en esta solución para la comunidad, simplemente por irse a otro sistema para promoverlo y que anularon su decisión de seguir promoviendo el sistema de WeWeGlobal, no estarán más en esta solución. Simplemente van a otro, digamos, esquema en el cual sí puedan generar ganancias y también ayudarle a las supuestas personas que le quieren ayudar de su comunidad. Pero nadie debería estar atado a simplemente estar en una empresa en la cual se le ha incumplido y por lo tanto, en este momento, simplemente no tienen ninguna solución a día de hoy. La migración no se ha hecho completamente hasta día de hoy. No hay mayor cantidad de personas que les hayan pagado, que les hayan depositado, incluso las que venían hace más de 15 días, a día de hoy apenas les están acreditando. Entonces, como en una empresa que se demora tanto para solucionarle a las personas y con la excusa de que en GoArbit esperaron más de 11 meses, ¿por qué permitirle tanta demora y ver que realmente tampoco ellos cumplen? Y fijémonos el mensaje que dice aquí en la parte de su post de Instagram y también los comentarios de las personas que no sería justo que porque un líder abandone a esta empresa, digamos que ellos que tuvieron la confianza para seguir con esta migración y que les iban a responder por un dinero, también se vean afectados por simplemente unas decisiones que vienen más de arriba. cuando ellos solamente siguen unas instrucciones de llenar un formulario y simplemente nada más que eso, además de hacer ese proceso tan arduo de las verificaciones y por lo tanto a día de hoy que fue en vano. Así que vamos a leer. Dice Me considero una persona justa y no puedo permitir que sigan personas hiriendo a más comunidades solo por ganar dinero. Perdón, pero no tengo ese corazón. Debemos demorarnos lo que nos tengamos que demorar, pero haciendo las cosas bien y orando de corazón. Lo siento por la comunidad, pero estoy seguro que ellos les darán otro tipo de solución. WeWe Global es un nivel y es una compañía que gana por ventas y no por captación. Lo siento, es mi decisión. Y aquí le comenta que es muy triste que algunos líderes abandonan a una empresa, se van para otras, dejan metidos a esas personas y después se van a otra. ¿Qué pasó? Eso decían The Warby y se cae y siguen en la misma película. Dicen Pipe Góngora que total, que triste que las personas no aprenden de los errores y prefieren ganar dinero a costas de las lágrimas de los demás. Y esta es la pregunta del millón para las personas que quieren una respuesta. Y dice, o sea que si mi líder se fue, ¿uno puede seguir? Si mi líder se fue y yo decidí quedarme, ¿qué pasará entonces? Dice, si tu líder se fue a hacer un ponzi, debe cumplir los requisitos y dejar de hacer daño al mundo. ¿Y cuáles son los requisitos? Estos de aquí. Un video pidiendo perdón en público por querer seguir promocionando Ponsis, venir a trabajar y vivir el proceso en una empresa real y legal y nunca volver a hacer las cosas a mis espaldas porque soy leal y real. Tienen 72 horas para hacer esto. Y prácticamente en este momento tampoco Pipe Góngora puede decir que se va a lavar las manos con estos porque él fue una de las personas que más promocionó GoArbit y que inclusivamente podremos ver lo siguiente que es algo que ni siquiera podría él lavarse las manos del todo porque vean lo que hizo. Pero muy bien estaba muy a gusto haciendo lives a la empresa y por lo tanto explicando este sistema y esta plataforma cuando muy bien estaba recibiendo múltiples ganancias y muy buenos beneficios por parte de GoArbit 2.0. Dejaron de pagarle en esta plataforma, se fue a promocionar la GoArbit 3.0 y decía y defendía a capa y espada esta compañía como si no hubiera un mañana. Y a día de hoy viene a lavarse las manos de que los líderes tienen que hacer un video disculpándose por promocionar otros ponces cuando él era uno de los principales. Así que tampoco se venga a ser el santo que él también hizo muchísimo daño. Y por muy buena la solución que tenga la parte de WeWeGlobal no le va a poder reponer el 100% de los saldos por mucho que quiera a las personas. Y que en este momento decida afrontar su error tampoco hace que las otras personas que también fueron parte de este sistema y que por lo tanto incentivaron a los demás tengan que hacer lo mismo simplemente porque él manda. Y aquí podríamos ver unas ganancias superiores a 38.600 dólares y un contrato de 51.000 dólares. El cual por la gran cantidad de puntos y el diamante negro que es su rango que tenía en la 2.0 veríamos que en esos movimientos será una cantidad superior en su binario a un millón de dólares. Lo cual no se consigue para nada fácil y requiere mucho esfuerzo y una gran cantidad de personas que metan su dinero para que realmente esto pueda funcionar. Así que en este momento no diga que se va a preocupar tanto por las personas esos líderes que también lo están apoyando en esa solución simplemente que sigan haciéndola porque se los prometieron a las personas y que por uno que realmente se vaya a la compañía y no la siga promocionando para no darle más dinero no deberían pagar las personas que confiaron en ellos y hicieron todos esos audios, procesos y trabajos para poder recibir ese apoyo que muchos necesitan no pueden pagar el precio por simplemente sus lloriqueos no pueden pagar el precio por simplemente sus berrinches y las peleas que están haciendo entre ustedes entre compañías porque realmente a esas personas no les importan esas compañías simplemente quieren un dinero que ustedes les prometieron que les iban a dar aunque sea una pequeña parte un 10% lo que tienen pero eso realmente no sería nada justo a día de hoy así que en este momento eso ha sido todo por el día de hoy recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios por qué Pipe Góngora realmente se quiere digamos lavar las manos con esta compañía cuando él hacía lo mismo y por qué obligaría digamos a los líderes que se fueron de WeWeGlobal a que hagan un vídeo repitiéndose y diciendo que van a trabajar para la mejor empresa cuando él simplemente cuando veía una nueva oportunidad hacía exactamente lo mismo que ellos pero supuestamente ahora que cambió simplemente se quiere hacer el superior y decir que tienen que hacerme caso a mí porque yo soy el de la solución, claro así que hasta la próxima se seguirá informando Bye